No vaya a creer, doctora, que esas historias son verdaderas. Yo estoy utilizando el mecanismo de la imaginación para hacerlo funcionar, a ver lo que sale. Recuerdo una historia. Cuando vivía en los Alpes, que vivía ahí un año precioso, hipnotizada, estaba la mirada hipnotizada por los paisajes. Pero claro, la mirada no era todo. También había que comer. Y ahí, en los Alpes, había una tienda de chalchichones y quesos. Buenísimo. Enseguida fui. Pero, ¿quién era el chico que vendía los quesos y los chalchichones? Entonces, ¡guau! Lindo, lindo, lindo el chico. Entonces yo iba a comprar salsichones. ¿Qué iba a hacer? Y entonces se empezó a establecer, porque yo leí como había salsichones de todos los colores, de todos los sabores, de hierbabuena, ¿no? De aceitunas, de nueces. Había que probar. Entonces, yo le preguntaba para que me ayudase a erigir. Y entonces se empezó a establecer una conversación muy sexual sobre los quesos y los chalchichones. A ver que la textura, si era más duro, más blando. A ver si los quesos, qué olor tenían, si eran muy fuertes, más suaves. A qué hora convenía mejor tomarlos. Y entonces se empezó a establecer una conversación que además pudimos dejarla en el tiempo, no precipitarnos. Entonces yo iba dos veces a la semana. A veces no podía aguantar y iba más. Y entonces, claro, pero no comía yo todo, pero iba a comprar. Y sobre todo a conversar con el dependiente. Y empezó él también a entrar en mi juego. Yo le propuse jugar a lo sexual con los alimentos. Y él aceptó. Y entonces todas nuestras conversaciones, delante de las otras clientas, además, empezábamos a hablar y a seducirnos por el intermediario de los alimentos. Bueno, no recuerdo todas las conversaciones que fuimos así bastante efusivos en nuestra descripción de lo que iba a pasar. O lo que podíamos imaginar que fuese a pasar. Y efectivamente, poco a poco fuimos construyendo y poco a poco dimos lugar en la trastienda. Que la palabra es una buena herramienta para seducir, para desviar, además. Que está muy lindo jugar con eso, jugar, que no decimos nada. Que llegamos al acto, pero podíamos no haber llegado. Que era eso el acto, la conversación sobre el chanchicho.